Los 80 no fueron tiempos de utopías altruistas, ni fantasías de cambio social, más bien épocas de buscar úteros sustitutos. Los cultos favoritos del diseño pasaban por una adhesión a las drogas eufóricas y también por su otro extremo, un cuidado exacerbado del propio cuerpo. Pero si los 80 fueron un territorio bañado por aguas cínicas, se intercambiaron la moneda corriente y el desapego afectivo, también conocieron la intensidad de una fiesta hedonista y desesperada que alguna vez pareció interminable. En el debut icográfico, la corte de Patricio Rey la formaban el indio Solari, Sky, Willy Kruk, Fargo Daviero, Piojo Ábalos y Semilla Bucciarelli. El surco hacia la masividad ya estaba hundido en la tierra y ahora quedaba a seguir sembrando con la sencillez, la mística y el punzante sentido del humor que iban encumbrando a los redonditos de ricotta. Gulp había dejado atrás el particular proceso de gestación y evolución del grupo y enseguida llegó la renovación. En mayo de 1986, con la consigna de presentar nuevo material, actuaron en el recinto conocido como Palladium. Después de que los últimos meses de 1986 prepararon su segundo álbum y removieron la estructura, tras casi tres años de permanecer intacta, volvieron a la vieja costumbre de intercambiar integrantes. Tras la grabación de octubre, abandonó la banda el guitarrista Fargo Daviero y lo mismo ocurrió con el baterista Piojo Ábalos. A principios de 1987, el tecladista Andrés Teocaridis comenzó a ensayar como miembro estable de la banda, pero durante una estadía temporaria en el norte sufrió un accidente fatal. Pararon unos meses y volvieron a tocar con Walter Sidotti en la batería y Sergio Dau en el saxo, reemplazando a Willy Kruk, que se fue con los abuelos de la nave. De nuevo con un manejo independiente absoluto, el segundo disco alcanza un mejor nivel de grabación y edición, y los redonditos confirman su fuerza destructora de modelos preestablecidos, su espíritu combativo y el propósito firme de continuar con sus convicciones originales intactas, a pesar de las nuevas circunstancias que los arrimaban cada vez más a la masividad y sus contratiempos. El valor de una estética global que se transforma en el símbolo de lo que la banda va a decir. Octubre tiene una etapa con colores primarios rojos, negros, de anarquía y sindicalismo, con fuertes referencias a la revolución rusa. Como rockeros natos, los redonditos de ricota estaban a favor de todo lo que sea dinámico y no estático. Era posible que los obreros no lo entendieran, pero los redonditos elegían tener una solidaridad y estar alineados con la dinámica en vez de estar con la estética imperante. Sin un estandarte de su parte, nos prefieren reclamando ante las injusticias. Y así Octubre, el disco más popular del rock argentino, tiene los colores negros, rojos, porque Octubre es mes de revoluciones. Estábamos en democracia, pero asomaban los nubarrones del punto final y la obediencia de vida. El domingo de felices pascuas, el colapso del plan austral y la hiperinflación. Los buenos habían vuelto, pero estaban filmando cine de terror. Octubre nos deja el remolino de juego de azar y fe religiosa de bajo amperaje. En la desesperada estampida paranoica de Jijiji, la canción más definitiva que tiene el rock nacional. Una canción que tiene la apariencia de una película filmada con el argumento de privadas pesadillas. Cuando estaba todo previsto para presentar el disco en el Teatro Astros, las autoridades de la sala decidieron levantar las fechas previstas para los redondos y agregarlas a la agenda de Valeria Lynch. Ante esta actitud de los empresarios, los redondos pudieron llegar con el mismo propósito al escenario de cemento y estrenaron sus nuevas canciones. Ya se cumplieron 20 años de la edición de octubre, el magnus opus de los redonditos de ricota. Un disco que encierra la paradoja de la furiosa temporalidad y la percepción de su contemporaneidad al volver a escucharlo atentamente. Una alienación emocional con los humillados, la alternativa dinámica al postmodernismo neoliberal. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, dueños de la música que puede brindar así lo afectivo y un resabio de identidad a toda una nación paria, expulsada de su propia patria por una gavilla de ilusionistas.